Hoy nos trasladamos del Ministerio de Educación al municipio de Puerto Asís, en el Putumayo, a una zona veredal en donde tenemos miembros de las FARC que están en proceso de desmovilización. Y vinimos a saber cómo están, qué necesitan y qué podemos hacer desde el Gobierno Nacional para que podamos seguir avanzando en esto que es la construcción de paz. Y entendimos la necesidad que tiene sobre todo el tema de educación, el tema de básica y bachillerato y estamos listos desde el Ministerio para poder traer esa oferta y poder entregarles modelos que sean pertinentes y flexibles para esta población que está en esta zona. Tenemos casi 500 personas aquí que básicamente necesitan de todos los aportes que damos desde el Ministerio de Educación y estamos listos para poderlo hacer. Aquí estamos construyendo paz, aquí estamos construyendo país.